Las montañas rusas pueden ser aterradoras o divertidas en el sueño de cada uno. El símbolo de la montaña rusa significa que la vida te desafiará, ya que el viaje está lleno de baches en los que te hará sentir diferentes sensaciones. Estas preguntas son bien interesantes para entender el sueño. ¿Cómo te sentiste en la montaña rusa? ¿Era grande? ¿Estabas emocionado? Tu sensación en el estado de sueño te dará una idea de cómo abordar el problema. Por ejemplo, si dices que no quieres subirte a la montaña rusa, pero estás demasiado asustado, esto puede indicar que te encontrarás con una situación de miedo que te preocupará en la vida real. Soñar con disfrutar del paseo y divertirse en la montaña rusa es una señal de que también te sentirás bien en la vida real. Cuando sueñas con una montaña rusa, a menudo hay mucho que hacer en tu vida. Estás experimentando un momento de flujo, comportamientos erráticos o simplemente mucha emoción. Todos tenemos momentos en la vida en los que las cosas parecen abrumadoras, pero se trata de un buen tipo de emoción, como un nuevo trabajo, casarse, tener un bebé, entrar en la universidad o aceptar un nuevo desafío en la vida. Si en tu sueño te quedas en la parte trasera de la montaña rusa, estás nervioso o a último momento te decides que no vas a subirte, debes considerar cómo puedes ser más asertivo en tu propia vida y qué es lo que estás evitando. No es raro que las personas que sufren de un trastorno del estado de ánimo sueñen con montañas rusas. No quiero llamarlo un trastorno del estado de ánimo, es más bien que estás experimentando muchas emociones diferentes en este momento. Pueden ser tanto altas como bajas. Esos estados de ánimo generalmente pueden afectar toda nuestra vida, sentimientos, pensamientos y también nuestro comportamiento más adelante. A veces ni siquiera somos conscientes de nuestro propio estado de ánimo. No digo que estés deprimido, pero soñar con una montaña rusa girando fuera de control puede indicar que la presión externa puede subirte. En consecuencia, puede ser que estés experimentando una pequeña dosis de tristeza en este momento. Lo bueno es que a través de esos altibajos de la vida puedes concentrarte en seguir adelante. Para no hacer este video tan largo, he preparado algunos videos más acerca de lo que significa soñar, por ejemplo, en una montaña rusa sin cinturón de seguridad y cosas mucho más detalladas. Así que te invito a que entres a la lista de reproducción para que puedas encontrar específicamente esos sueños. Aunque si ya ha quedado resuelta tu duda, pues te invito entonces a que le des like a este video y por favor suscríbete para que sigamos en contacto y te podamos ayudar a interpretar lo que el universo te quiere decir. Que tengas un gran día.